Hoy que no estás aquí Ya ves que ironía, dejar que pase así la vida Sintiendo que tu piel, sigue estando con la mía Y aunque pasen todos los años, que importa así total Lo que he vivido contigo, nada me lo quitará Y es que tú vives en mí, el tiempo aquí Nada decide, y es que yo podré vivir Pleno y feliz, con lo que me diste Con lo que me diste Me encuentro lleno de ti, de tu calor de madrugada De cada beso que, me lo dio todo sin pedir nada Hoy no sé si es que estoy triste, por lo que pudo suceder Pero feliz porque me hiciste, comprender lo que es un buen querer Pero así es la vida, mi vida, a veces salve, a veces miel Te juro, no se me olvida recordarte hasta mi muerte Y es que tú vives en mí, el tiempo aquí Nada decide, y es que yo podré vivir Pleno y feliz, con lo que me diste En los momentos que me has construido, te has quedado, no te fuiste Y es que tú vives en mí, el tiempo aquí Nada decide, y es que yo podré vivir Pleno y feliz, con lo que me diste Con lo que me diste Pleno y feliz, con lo que me diste Con lo que me diste Gracias por ver el video.